Vamos a entrar a la parte final, vamos a dividirla en dos, vamos a hacerlo hoy, la parte sustancial y después de sus exposiciones, yo me quedaré con unas recomendaciones finales y algunos GIFs que les doy finales para el desarrollo de todo lo que hemos visto en este módulo. Me quedaré con eso para el final. Para el final hablaremos de criterios y evaluación de innovaciones y equipos y laboratorios de innovación, no muy largo, será 4 y 20, 4 y media máximo que cerremos la clase de hoy. Todo depende que ustedes tampoco me hagan exposiciones de 15 minutos, pero vamos a la primera parte, vamos a la primera parte que es proceso y condiciones básicas, en especial el proceso. Nuevamente, muy importante, los clásicos de la innovación. Muy importante que tengan en cuenta lo que yo les he dicho, la maestría es en innovación y liderazgo educativo. Y como es en innovación, no es en innovación educativa, ustedes tienen que tener un mapa amplio de la innovación. Muy importante lo que dice Peter Drucker, ¿no? ¿Cómo pueden los directivos, esto es de 1985, cómo pueden los directivos intentar planificar o incluso fiarse de un proceso que en sí mismo depende tanto de la creatividad, de la inspiración o a veces de la suerte? Es evidente que hay innovaciones que brotan de un instante de genialidad. Sin embargo, la mayoría de las innovaciones, especialmente las de mayor éxito, son el resultado de una búsqueda consciente y deliberada de oportunidades de innovación que solo se encuentran en ciertas ocasiones. El libro, la disciplina de la innovación de 1985. Esto significa que la innovación tiene un proceso. No es que amanezco creativo y ya, voy a innovar en mi escuela, en mi colegio, en mi ciudad. No. La innovación tiene un proceso, ¿sí? Por eso tiene técnica. Y ahora quiero enseñarles un poquito de esa técnica. Esto es como se entiende el nivel de mercado. Pero quédense con la palabra enfoque. Debe tener un enfoque claro. No se olviden que el concepto de innovación está arraigado a la explotación comercial de un producto, porque si no, es de investigación. En este caso, el concepto que hemos visto de innovación educativa es que transforme procesos de manera eficaz, eficiente, con resultados generales. Si recordamos el modelo de, el concepto de innovación educativa que nosotros abarcamos de este curso. ¿Y cómo sería? Este es un proceso muy clásico. Es tan clásico que tiene 10 años, que yo lo conozco. Un proceso de innovación bajo un formato clásico tiene 5 actividades, ¿sí? El modelo clásico. Genero conceptos. Genero conceptos. Desarrollo productos. Redefino el proceso. Redefino los procesos de comercialización y productivos. Y siempre estoy haciendo gestión de conocimiento y tecnología. Este es el modelo clásico. Entonces, siempre tiene que haber una generación, un desarrollo y una redefinición. Y en todo momento hay investigación. En todo momento hay investigación, ¿sí? Para volver a la parte general, es cómo se estructura un modelo clásico. Ese modelo clásico puede tener, yo les voy a dar el clásico y el más contemporáneo. Puede tener seis etapas. Primero, una etapa de autoevaluación. ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis métricas? ¿Qué tan innovador soy? Se me ocurre, ¿no? No tengo un modelo de evaluación educativa, de innovación educativa, yo. Pero vamos a ver el del Ministerio de Educación. Pero, ¿qué técnicas estoy estableciendo? ¿Cómo está mi infraestructura? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de docentes? ¿Cuántos? ¿Cómo está mi sistema de rúbricas? ¿Cuántos proyectos presentan los chicos? ¿Cuántos de nuestros graduados han alcanzado, tienen desarrollo, se han ubicado laboralmente con los años en proyectos estratégicos de innovación? Primero, hacernos una etapa de evaluación educativa siempre es el primer paso, ¿no? Incluso, ¿qué conocemos nosotros? Segundo, y hace diez años era el primer paso, y ahora es uno de los componentes más importantes. Cultura de innovación. Háganlo un símil con el triángulo de la creatividad. ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Qué leemos? ¿Y qué metodología sabemos? ¿Cómo está nuestra cultura de la innovación? ¿Qué tan innovadora es nuestra escuela? Ah, en el colegio la presentación están permitiendo el uso de dispositivos en clase de profesores y alumnos. ¿Por qué? Ah, conocí que se está diseñando toda una currícula basada en aprendizaje en proyectos, que no es uno al año, sino es toda la clase en aprendizaje, y combinan temas de producción agrícola, temas de tecnología, ¿sí? ¿Cómo es nuestra cultura de innovación? ¿Qué tanto los profesores se reúnen a hablar de nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevas metodologías? Dos, generación de nuevos conceptos. ¿Qué tanto como escuela, colegio, comunidad estamos pensando en nuevas cosas que podamos hacer? ¿Qué cosas nuevas hemos creado? ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué hemos podido aplicar en otras escuelas? Y finalmente, ¿cuánta investigación estamos haciendo? Si la aplicáramos al entorno educativo. Este debería ser un frego, una hoja de ruta de unos tres primeros meses intentando yo innovar en mi escuela o en algún lugar. ¿Sí? Primero, compromiso de la dirección y liderazgo. Sin eso, no se puede hacer innovación. Así de claro. Serán chispazos. Serán acciones creativas de docentes que en algún momento podrán germinar en algo más potente. Pero no es algo institucional. Segundo, creación de un equipo de trabajo especializado. En la tarde les daré un regalo, que es un tablero Trello, para que ustedes puedan diseñar su primer laboratorio de innovación. Tercero, tener una auto-evaluación. ¿Sí? Hacerme un test. Cuarto, encontrar cuáles son mis puntos fuertes y oportunidades de mejora después de esa auto-evaluación. Cinco, investigar. ¿Qué están haciendo el resto? ¿Qué está haciendo Fontán? ¿Qué está haciendo Guairana School? ¿Qué está haciendo la Escuela Montserrat de Barcelona? ¿Qué recomendaciones me da el Foro Económico Mundial para gestionar innovación educativa? ¿O cuáles son estas 21 escuelas que conoció Alfredo Hernando? Benchmarking. Copycat. Que uno de los grupos les encanta el Copycat. Es lo que más les quedó, creo que, del módulo. El Copycat. Y tener un plan de acciones y priorización. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a impulsar la innovación en mi entidad educativa? Ese es el modelo clásico. Y ahora un modelo más actual, donde hay tres componentes primordiales para innovar. Después veremos el modelo del Ministerio de Educación para cerrar el módulo de hoy. Conectada con el ecosistema. Es como cuando lo dicen, lo más importante nos dio al final. Y muy rápido. Espero que no sea muy rápido, pero así es al final. Tres ejes de innovación. Conectada con el ecosistema. Centrada en el cliente. Y ágil. ¿Sí? Estos deben ser los tres ejes que primen en un entorno de innovación. En general. Que esté conectada con el ecosistema. Con TED, con otras escuelas, con los otros maestrantes. Centrada en el usuario. En el docente. En el alumno. Sí, en este caso. Si quieren pueden expandirle hacia el triángulo educativo. Pero yo creo que tiene que estar centrada en el alumno. Que es el actor principal. Sin quitar el peso que tienen las familias, la escuela y los docentes. Dentro del mapa de innovación educativa. Y tiene que ser ágil. ¿Sí? Si bien la investigación tiene que ser permanente y sólida. Los procesos tienen que ser ágiles. ¿Sí? Y este es cómo se construye un entorno de innovación. A nivel general. Muy importante la cultura. Lo que hacemos. Lo que vemos. Lo que consumimos. Muy importante tener una hoja de ruta. La estrategia. Como vimos en el anterior. ¿Cuáles van a ser los pasos de acción? Y cuatro procesos. Modernos de la innovación. Cuando yo estudié innovación. Esto no existía. No existía. Les voy a enseñar una lámina más clara de esto. Más clara todavía. Esos cuatro procesos se componen. De metodologías de descubrimiento. Ustedes han llegado a la primera fase. Al design team. Es una metodología de descubrir qué podemos hacer. De ahí una metodología de construcción rápida de proyectos. Es una metodología Lean Startup. Que también se aplica a la educación. Es lo que se conoce como la Lean Education. ¿Sí? En donde Twitter, Steve Blank. Este que les comenté. Alex Oteswelder. ¿Sí? Les voy a escribir el nombre. Están tratando de incorporar estos principios. Que son de innovación corporativa a la innovación educacional. Oteswelder. Oteswelder. Ahí les mandé. Oteswelder. Si no me equivoco es así. Les mandé el dato. Yo estoy en esta etapa. Estoy en la etapa Lean. Todavía me falta perfeccionar para poder hacer un training de Lean Education. Posiblemente, si me renuevan el próximo año, ya no haga design thinking. Porque no es que sea malo. Sino que quiero avanzar hacia otra metodología. Porque igual que ustedes, necesito cambiar. ¿Sí? Este va a ser, creo que tal vez, el último grupo que utilice design thinking. Tal vez. El tercer modelo es el modelo del agilismo. Que trabajan ya el diseño de soluciones de forma más práctica. El modelo del agilismo estaba pensado solamente para equipos de tecnología. Actualmente se está filtrando ya en todo desarrollo corporativo. Es como que se está no popularizando. Diversificando. Y el último es ya un modelo más especializado de Vox. Que es ya desarrollo profesional. Ahora solo lo hacen profesionales que saben código. Pero en dos o tres años, todos vamos a hacer todo esto. Y habrán nuevas cosas que salen. Tal vez a esto le falta un modelo de inteligencia artificial antes de obtención de datos. Para que este proceso del design thinking no sea tan experimental. Eso depende de cómo avance. Entonces, ahí aquí tenemos cuatro metodologías que ustedes deberían dominar para poder estructurar un proceso de innovación. Design thinking, Lean Startup, Agile y DevOps. Por lo menos deberían dominar las tres. Conmigo han desarrollado la primera. A nivel teórico práctico. Les invito a desarrollar las dos siguientes. Las primeras de descubrimiento. Las segundas de ejecución. Todos enmarcados porque siempre debe haber una estrategia. Y debe haber una cultura que facilite eso. Así es como se ve un proceso. Normalmente yo, en el design thinking, exploro y hago un concepto. Empiezo a diseñar. Pero hay otra metodología que es el Lean Startup, que es el diseño Lean. En la fase ágil, empiezo a obtener retroalimentaciones ya con usuarios reales. Y a mejorar un producto. Y en la etapa de DevOps, ya entro en producción. Esto es un framework ágil, que es el framework que están usando todas las entidades para innovar. Y que en algún momento, así como llegó el design thinking a la educación, y así como está llegando el Lean Startup a la educación, va a estar estandarizado. ¿Dónde pueden ver una aplicación de esto? Cuando vuelvan a revisar el modelo UBITAC de la Universidad de Arfi, establecido por 12 años en Medellín, y que cambió su modelo educativo. O el modelo educativo de un segmento de escuelas. Durante todas estas partes, siempre hay investigación. Siempre se acompaña con investigación. Que en este caso se denomina el Scout. Aquí tienen un poco explicado cada una de las etapas que hace. Y de las técnicas. Entonces, en la técnica 1 ya vimos que hicimos mapas de empatía de design. En la técnica 2, la más común, Scrum. Y Trello, con Canva. Que es una aplicación de Scrum. Si ustedes ven, ahora hay muchos talleres. Hay de Scrum y de Manamish 3.0. Ah, pero eso no es educación. Cójan. Porque la habilidad que ustedes tienen que tener es, ¿cómo aplico estos procesos de innovación general? Que nacen desde el ámbito productivo a un modelo educativo. Entonces, si ustedes ven un taller de Scrum. Un taller de inteligencia artificial. Un taller de Manamish 3.0. Cójan. ¿Sí? Porque le va a dar una ventaja competitiva cuando empieza a incorporarse esto en el ámbito educativo. Lean Startup. Que es un poco más diseño de prototipos. Con validación. De cómo coloco las cosas en el mercado. Y la implementación ágil ya es, ya son, hay unas técnicas mucho más avanzadas. Que yo creo que se van a tardar en llegar. ¿Qué les puedo recomendar para que avancen? Y evoluciona el del Design Thinking que vieron conmigo. Como técnica activa. Pero también como un modelo de gestionar innovación. Es de esta obra. Y es de esta web de Pablo Peñabel Alonso. Tiene algunos años. Que es una obra que hace, aplica todo el Lean Startup en Education. Por eso a mí, en Educación. Por eso a mí me, estoy tentado en hacer lo mismo que él hace en el próximo corte. La ventaja con ustedes es que yo ya el Design Thinking ya lo habíamos validado bastante. Con los profesores. Esto lo que hace es combinar estas etapas en el proceso de aprendizaje. Emprender, idear, conceptualizar, prototipar, validar y comunicar. Tiene muchos principios del Design Thinking. Pero trabaja diferente. Aquí hay cuatro pilares en el, las cuatro C se llama. En el método Lean Startup aplicado a la educación. La creatividad, la comunicación, la cooperación y la confianza. Y tiene todo un diseño que trabaja en cómo ajustar una cátedra a este método Lean. Así como el profesor Janio les hizo el proceso de Harry Potter para enseñarles un modelo, el método CLIL. Yo he trabajado más con el Design Thinking para desarrollar el proceso de innovación educativa. Ustedes podrían aplicar un método Lean Startup para desarrollar una cátedra. ¿Sí? Normalmente aquí dice educación superior, bachillerato y formación profesional. Pero creo que sí se puede aplicar desde inicial. Es una nueva, es un nuevo proceso. Que yo les recomiendo a verlo. Es difícil que haya, era difícil para mí en 40 horas o 54. ¿Cuántas son con ustedes? 40 horas. Trabajar los dos. Es muy difícil. Hay que escogerse por uno o por el otro. Y no me daba tiempo para adaptar la cátedra a Lean Startup. Esta gráfica se ve muy chiquito a propósito. Es como una constelación. Es como ver las estrellas. Entonces, esta gráfica la encuentran en internet. Se llama Innovación de la A a la Z de Board of Innovation, que se ve aquí abajo. Y es todo un mapa de técnicas para gestionar innovación. Voy a usar mi lápiz. ¿Por qué la pongo así de chiquita? Primero, porque no me entra. Y segundo, porque mi intención es que ustedes se la bajen y la impriman. Y la pongan en su laboratorio de innovación en sus escuelas, cuando creen su primer laboratorio de innovación. Aquí está el Design Thinking. Como método. Hay otros dos métodos que Board of Innovation recomienda. Los tres lentes de la innovación y la innovación a la medida. Estos son tres métodos que uno puede trabajar. Acá está el método Agile. Yo tengo todo este proceso antes de entrar a un método Agile. Lo que pasa es que mucha gente está tratando de trabajar métodos ágiles sin haber hecho Design Thinking y sin haber hecho Lean Startup. Aquí está Lean Startup. Perdón, eran cuatro métodos. Entonces, había quedado cuatro. Entonces, son cuatro métodos que me llevan al mismo resultado. Unos parten desde la exploración, otros parten desde el desarrollo. Pero estos son... ¿Tienes algo? Sí, sí, profe. Sí, profe. Es justo lo que ahorita acaba de mencionar. O sea que para llegar al último, sería o más bien es recomendable iniciar por Design Thinking para como que condicionarle o darle una idea más clara de lo que se desea llegar a ser. Este es un proceso innovador de gestión de productos y servicios. ¿Sí? 2010, 2020. Esto no existía en el 2010. Ni en nombre. Imagínense los cambios que tenemos que hacer los que hacemos de innovación. ¿Sí? Ustedes tienen ahí modelos que tienen muchos años. ¿Sí? Esto, si yo lo presento en una clase de innovación pura, me mandan sacando. ¿Sí? Pero es un proceso inicial que marca una pauta. Este es el proceso actual. En esencia, es un proceso concatenado. Ahora, el Agile no tiene una fase de exploración. El Agile es una fase netamente de ejecución. ¿Sí? El Design Thinking y el Lean Startup se pueden solapar o se puede hacer uno de los dos. El proceso correcto para desarrollar un proceso en el año 2020 e innovador, de la forma más simple, es empezar con el Design Thinking, avanzar a un proceso Lean, incorporar agilismo y terminar en el desarrollo. El gran problema que tenemos es que mucha gente quiere empezar por aquí y no hace nada de esto. Ustedes ya saben muy bien esto. Tienen que explorar un poco más de Lean Startup para aplicarlo al contexto educativo. No sé si le aclaré la pregunta a Diana. Yo soy experto o experto, medio experto en esto, porque voy cinco o seis años trabajando en esto. ¿Sí? Y estos tienen, déjenme enseñar el gráfico de la A a la Z, pero yo esto todavía no estudio. Y ahí estoy queriendo ver si estudio o no estudio, porque ya es más de ejecución. Yo no llego a la ejecución, yo llego hasta el diseño, porque esto es más para técnicos. Pero se está divulgando mucho y está bajando. Entonces, ahora cuando a mí me piden consultorias de innovación, me dicen, pero ¿sabe a Jai? Le digo, no, no sé yo, pero traigo a un experto en Jai. Pero cada vez me piden más, 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 porque cada vez conoce más gente y se vuelve la norma, ¿no? No sé si le aclaré la pregunta a Diana. ¿Sí? Sí, sí, profe. Me dejo más tranquilo con la información porque justo en esto de metodología he estado leyendo. Como usted aclara, es un proceso que se tiene que realizar, no lanzarle. Y hay personas que se van, en cambio, desde el último, otros, en cambio, toman el inicio. No hay como que una línea de continuidad. Y eso habla mucho en los flibri que hemos hecho sobre un proceso de pasos, ir en un proceso. Sí, los pasos o los subcomponentes están en esta gráfica, se lo ve muy chiquito. Pero cada, cada, cada metodología tiene sus subcomponentes. No se olviden de Design Thinking, exploración, creatividad, diseño, validación, evaluación. Cada etapa, cada método tiene sus diferentes pasos. Algunos se solapan y combinan, otros son independientes. La gráfica de abajo es muy importante porque son preguntas que se hacen para cualquiera de los métodos. Y que me van llegando a un fin común. Entonces, uno podría seguir esas preguntas. No les doy a detalle porque no es parte de su pensum. Pero sí es necesario que ustedes sepan que este es un proceso de innovación. Y cómo se lo trabaja en los tiempos actuales. No se queden solamente con esto. ¿Sí? Con las cuatro fases. Quédense con esto. A metodologías de descubrimiento, que puede haber más. Por ejemplo, hay una que se llama Design Spirit, que la ejecuta Google, que es un Design Thinking y un Learn Startup junto. Ya con el tiempo van a ir explorando más cosas ustedes. Hay otra que se... Hay tantas metodologías. Pero esas cuatro son las más generales. Y hay dos cosas que son más importantes que estas cuatro. Impulsar la cultura de innovación y impulsar la estrategia de innovación. ¿Sí? Muy rápido esto. Todo lo que les he dicho no pasa de la noche a la mañana. Las grandes tendencias de innovación educativa son un proceso a largo plazo. El proceso Sócrates en Europa, en España específicamente, duró del año 2000 al 2006. ¿Sí? Estaba enfocado en desarrollar la innovación educativa como tal. Acciones específicas y medidas transversales. De enseñanza a los docentes, de aprendizaje de idiomas, observación e innovación de sistemas educativos. Seis años para observar y explorar y capacitarse. Del 2007 al 2013, otros seis años para crear un programa de aprendizaje permanente, basado en innovación, idiomas, TIC y difusión y aprovechamiento de resultados. Seis años más para generar los primeros resultados. Ya voy 12 años. Y el programa Erasmus Más, que tuvo el premio Twinning Europeo de Innovación Educativa, es en la conclusión de ese proceso. Año 2014 y año 2020. ¿Sí? En donde se trabaja mucho el tema de ya exposición de buenas prácticas, combinación de resultados, afianzar. Y España, no sé si está en el ranking de PISA, de los países más innovadores o de mejor calidad educativa. A nosotros siguen siendo un referente. ¿Sí? Porque están más avanzados, porque el idioma facilita. Pero lo que quiero que se queden con esta gráfica es 20 años. 20 años de proceso para tener resultados en innovación educativa. Entonces, igual, si les hablé algún momento del pensamiento en 4D, de los cuatro fantásticos. A no desesperarse por tener resultados inmediatos en innovación. La innovación educativa es un proceso de muy largo plazo. Ojalá las entidades educativas acompañen esto. ¿Sí? Eso requiere mucha institucionalidad. Pero si no, tenemos que hacerlo nosotros al interno. ¿Sí? No son procesos que solamente es comprar una tecnología. Son procesos que requieren trabajar mucho en la estrategia y cultura. Ténganme un poquito de paciencia, Ciero, con estas últimas slides, que es la parte final. ¿Cómo se instrumenta esto en Ecuador? He pedido a cuatro personas del ministerio. Desde el asesor, la coordinadora del DSP Chincha, que es mi amiga, de la conocida en el SECAP, la nueva. Nadie me puede dar la normativa actual. Nadie. Entonces, les digo la verdad. Esta es la última normativa que yo me dieron en el ministerio y que entiendo es la que está vigente. Año 2016. Entidad regente, subsecretaria para la educación educativa y el buen vivir. Y esta es la normativa con la que yo he visto que están aprobando proyectos de innovación educativa, que ellos le denominan más innovación pedagógica, no educativa. ¿Sí? Aquí en las slides van a tener, en la última referencia que tengo es del 2016, y es la norma con la que se hacen informes técnicos de viabilidad para innovación educativa en el Sistema Nacional de Educación. ¿Sí? ¿Qué componente tiene esto? Tiene tres partes. Debe tener un proyecto de innovación educativa en el Ecuador. Estoy seguro que con esto es lo que más se van a quedar, porque es lo último que vamos a ver en sentido teórico, a pesar que ha sido largo el día de hoy. Por eso estoy en modo slow. Los proyectos de innovación educativa. Después, es un proyecto de innovación educativa, pero que al final solo se centra en el tema pedagógico. Entonces, ahí hay un error que la norma, que el ministerio tiene que corregir. Pero ellos lo denominan innovación educativa, pero se centran solo en el modelo pedagógico. ¿Sí? No se olviden que cuando vimos a RIMARI, vimos algunos tipos de innovación, y la innovación pedagógica puede ser uno. ¿Sí? Podemos tener innovación tecnológica, innovación socioeducativa, algunas clases. Y ellos se centran en dos partes que son importantes para que un proyecto sea considerado como innovación educativa en el Ecuador. Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, que incluye formación docente, pedagógica, didáctica y de evaluación. Y gestión administrativa, que incluye la convivencia, la seguridad de salud, la vinculación con la comunidad e infraestructura. Entonces, estos son los parámetros. Entonces, cuando leo, sí creo que abarca muchos más aspectos que van más allá del tema pedagógico. ¿Cuál debe ser el origen? Debe haber un diagnóstico, debe haber una detección de necesidades y debe haber una correcta priorización. No hay más info. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Ya es las diferentes modalidades que pueden trabajar, ¿no? Un diagnóstico, una encuesta, una muestra, ¿sí? Y debe haber una existencia de una masa crítica de ideas. Entonces, la norma de aprobación de proyectos de innovación educativa, a su detalle, lo que dice es que debe haber una consulta a la comunidad, educativa interna y externa. Entonces, debe haber ese proceso de consulta a la comunidad. No conozco tampoco consultores que presenten, que ayuden a hacer proyectos de innovación educativa. Tuve un alumno en el anterior corte que daba una especie de asesoría similar, pero yo ahora que estoy más en el medio, no sé, no conozco a alguien que diga, mire, un buen nicho de negocio para magísteres de educación con énfasis de innovación y liderazgo educativo, yo le armo su proyecto de innovación educativa para que lo apruebe el magisterio. No conozco gente que esté dedicada a ese corte de negocio. Sería interesante, si no lo hay, que alguno de ustedes piense ahí en una oportunidad de negocio. ¿Y cómo se elabora la propuesta? Tengo elementos estructurales donde van condiciones internas de los docentes, las autoridades y los representantes, la normativa, que ustedes la conocen muy bien. Y hay elementos coyunturales. Los elementos coyunturales son ustedes, los promotores del proyecto de innovación educativa. Internos o externos, si lo van a hacer a nivel de consultoría. Pero debe haber un carácter de un promotor, ¿sí? Que normalmente es alguien que está dentro de la entidad. Y yo creo que para eso se están preparando ustedes. Van a impulsar más proyectos de innovación educativa aprobados por el Ministerio de Educación del país y que tengan ese tratamiento como tal. Eso les permite implementar y hacer la evaluación. ¿Me dan plata? No. No les dan plata de lo que yo leí. Pero se considera que es un proyecto de innovación aprobado por el Magisterio que les permite hacer cambios. He visto que algunos colegios lo han implementado. El piloto del, ¿cómo se llama? En el espejo del María Ángel Iquidroba. Algunos colegios de la información que pudo. ¿He buscado proyectos ya, info de proyectos ejecutados? No. Y no me lo han dado tampoco. Les he anotado un poco hermético. Es como que hay la norma, que lo aprueban, pero que les da como que recelo hablar de esto. Les digo por mi experiencia. O sea, como que le he dicho al sol, oye, ya que estás ahí y eres mi pana, ¿me puedes dar la última normativa? No me contestó más. A la directora también me dio el nombre de otra persona. Les mandé mail porque les digo, claro, soy docente, quiero tener la norma actualizada. Ni más. Así de claro. Pero esto es lo que he encontrado que está vigente. Los proyectos de innovación pedagógica deben implicar una transformación del 70% de ámbitos de una institución. Ya les digo cómo validan ellos los parámetros. ¿Qué debe tener esa propuesta? Ámbitos educativos que abarca el cambio. El grupo objetivo a quién se le va a cambiar. Por quién está financiado. Y la fecha de presentación. Debe identificar los problemas que va a resolver. Eso está bien planteado. Si no resuelve un problema, no hay innovación. Debe estar justificado. ¿Por qué es importante y de qué manera aporta la realidad descrita del entorno? Y los resultados. ¿Para qué y qué se espera lograr? Así está en la norma. No me pidan más detalles porque eso está en la norma. ¿Sí? Marco teórico o enfoque teórico. ¿En qué se fundamenta? ¿Qué teorías son el sustento? Modelos, metodologías y técnicas. Más modelos que lo hemos visto. Metodología. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Sí? Yo ahí les recomiendo aplicar algo que les enseñé ya que es el círculo de oro. De Steve Blank. Sí les di el dato del círculo de oro. ¿No? ¿O no? No, no es Steve Blank. Es Simon Sinek. El círculo de oro. Sí, sí les dije. Les dije cuando hicieron una parte del proyecto. Les dije. Sigan la regla del círculo de oro de Simon Sinek. Sí les dije. Estoy seguro de eso. Pero si no, ahí está. ¿Por qué? Les dije. Primero el por qué. Así se diseñan productos innovadores. Así lo hace Apple. Círculo de Sinek. TED. ¿Por qué? E incluso es bonito ese video y le va a gustar mucho a Marco González. Porque no parte desde la parte tecnológica. Sino parte desde la parte. Es Marco González. Entonces, ¿no? Sí. Es que siempre me confundo con Mario Garcés. Les va a gustar mucho y en especial a Marco porque no parte el círculo de oro de explicar cómo se hace tecnología Apple. Sino parte de cómo Martin Luther King, John F. Kennedy y otra persona que no me acuerdo el nombre, Gandhi creo que es, construían sus discursos de liderazgo en base al círculo de oro. ¿Por qué? ¿Cómo y qué? Primero explico el por qué hago algo. Después, ¿cómo lo voy a hacer? Y al final, ¿qué? Es la metodología que usa Apple para diseñar sus productos. Apple no diseña desde el qué. Diseña desde el por qué. Igual metodología. ¿Por qué? ¿Cómo y qué? ¿Sí? Círculo de oro. Actividades, cronograma y responsables, presupuesto y cronograma de gastos, seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto, sostenibilidad e institucionalización del proyecto. Así se arma un proyecto de innovación educativa e innovación pedagógica según la norma del ministerio. ¿Sí? Pasos de aprobación, pasa por el nivel distrital, va al zonal y va a la entidad central. Esto pasó rápido. ¿Y cómo se evalúa? ¿Sí? Si saco 20 puntos de la rúbrica que les voy a dar, 11 y 4, déjenme unos minutos. 20 puntos. No llegó a ser innovación, el proyecto de innovación educativa. No tiene, no está considerado como tal. De 21 a 27 puntos es una experiencia en construcción. De 28 a 34 puntos es una práctica exitosa. Y de innovación pedagógica se considera de 35 a 40 puntos sobre los 50 que plantea Baramo. ¿Qué tiene el barámeno? 4, 5, espérame en un rato, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 baramos, 50 puntos. ¿Qué califica? Con esto termino. El origen, el proyecto nace de una necesidad, problema de los estudiantes de la institución, de 1 a 4 puntos. ¿Sí? Tiene 11 variantes, 44 puntos, 11 variantes. Fundamentación, marco teórico. El proyecto tiene sustento con referentes pedagógicos, conceptuales y metodológicos. 4 puntos, del 1 al 4. Ya no pude oír. Relevancia. Es que me viene a decir que el Richard va primero. Relevancia. El proyecto genera mecanismos para que los actores descubran su importancia en función de la mejora de la calidad educativa. De 1 a 4 puntos. ¿Sí? El proyecto genera mecanismos para que los actores descubran importancia en función de la mejora de la calidad educativa. Cuarto, articulación. ¿Está articulado con el plan curricular institucional y el proyecto educativo institucional? Esto ustedes saben más que yo. ¿Está o no está articulado? De 1 a 4 puntos. Pertinencia. ¿El proyecto responde a las necesidades o problemáticas identificadas en el entorno o sistema educativo? De 1 a 4 puntos. ¿Sí? Compromiso y vinculación. ¿El proyecto presenta mecanismos que aseguran la participación de los miembros de la comunidad educativa y está vinculado con el entorno social? ¿Sí o no? De 1 a 4 puntos. Sistematización. ¿Está bien resumido el proyecto? Evaluación. ¿Tiene componentes de evaluación? ¿Sí? Y los dos finales. Ay, espérame un rato. ¿Me falta? Sí. Los tres finales. Orientado a resultados. El proyecto evidencia niveles de logro de acuerdo con las políticas, los objetivos y las metas propuestas. Especialmente en relación con el mejoramiento de aprendizajes y competencias de los estudiantes. Es decir, va a tener resultados a futuro. Va a tener transferencia y adaptabilidad. No se olviden de lo que vimos del manual de Frascati. Tarde les hablaré un poquito del manual de Oslo. Una pastilla chiquitita, no se asusten. No va a ser un monólogo de una hora. Y sostenibilidad. ¿Tenemos cómo financiar esto a largo plazo? ¿En el tiempo tenemos un founder, un inversionista, una entidad que nos ayuda? Esos son los 11 criterios que el Ministerio de Educación evalúa para que tengan esta calificación de 34, de 35, 44 puntos y puedan decir, mi colegio, público o privado, está desarrollando un proyecto de innovación educativa. Gracias. Antes de despedirnos hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 y 50, que empezaremos el sorteo. Haremos la actividad del break. Gracias. Gracias.